¿Y su papá? ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien. Estaba chiquita, ¿te recuerdas de...? Cuando yo nací, mi papá ya estaba muy bien. Ay, sí, yo me he hecho. Hola. Buenas. Buenos días. Hola. Hola, precioso. ¿Te querían ir a un papá? Venga, ¿y tú? ¿Qué? 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 Hola, Eli. Hola. Están muy lindos. Están muy lindos. Están muy lindos. ¿Y mami? ¿Dónde anda mami? En la escuela, con dos de los malitos. Él salió de bandera. ¿Salió de bandera? Ustedes no fueron hoy, ¿verdad? Pero ustedes sí están en la escuela. Ah, el otro va a venir con una medalla. ¿Se va ganando dos? Imagínense. ¿Dos se va ganando? Se va ganando. La otra, 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 qué lindo, mi amor, usted tiene que estar en la escuela, que en qué grado están en el parro, en primero, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 10. ¿Y usted? 8. 8. ¡Ay, tan linda! Mi madre tiene 11. 11 años. Son tres hermanitos. ¿Tres hermanitos, Sali? Cuatro son, ¿verdad? Sí. La colorante está grande. Pues miren, gente, aquí estamos, presentándoles. Ah, hagámonos para acá porque hay mucho ruido. No te preocupes. Estamos aquí presentándoles un nuevo caso. Nos comentaron de estos, de estas niñas. La mamá de, de ella, pues es duro. Y, pues venimos acá. Vamos a darle tiempo porque la mamá anda en la escuela. El día de hoy tenían una actividad donde premian a la excelencia, a los niños que sobresalen en sus punteos. Y miren qué, qué satisfacción. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención y me entiendo tanto porque a pesar de las situaciones difíciles que uno pase de pobreza, de situaciones, o sea, eso lo motiva uno a dar lo mejor. Imagínense, ahorita la mamá anda recibiendo. Qué orgullo, ¿verdad? Para él, para la mamá. Así es, entonces ella ya va a venir para que ella nos comente más sobre lo que, sobre la situación que ya se están pasando. La verdad, ella nos va a dar más información al respecto. Este, ¿quieren juguito? ¿Quieren jugo? Ah, ¿quieren jugo? Miren, ¿quién está? Sí. Para estar esperando a mamá. Acá, en lo que vengan, nos vamos a darles un juguito para que no se nos desespéren. ¿Le gustan los juguitos, mis amores? ¿Sí? ¿Ya desayunaron? No, un poquito. Ya. ¿Qué van a almorzar hoy? Ya van a almorzar. ¿Quieren galleta? ¿Quieren una galleta? No sean tímidas. Yo me llamo Carlita. ¿Y ella cómo te llama? Nancy. Pero me dicen la canchita. Pero nos pueden decir tías. Ah, nosotros los niños tías, nos dicen. ¿Quieres que nosotros vengamos a ver? Así que ahora. Ahora van a tener tres tías más. ¿Tienen más familia que alrededor o solamente tienen con su mamá? Solo con su mamá. Solo con su mamá. Ay, se loco. Están chulas. Ellas son bien tímidas. Tienen razón porque es la primera vez que vos miras. Ajá. Pero vamos a estar la línea a ver más seguido, mi amor. ¿Les gusta que lo vengamos a ver? Hombre de Dios. ¿Quiere que lo vengamos a ver más? ¿Quiere que lo vengamos a ver? Sí. Ay, pues esperamos en Dios de que Dios sea tocando corazón, mis amores. Sí, así es. Sí, así es. Pues vamos a cortar acá el video, mi gente, mientras viene la mamá de las niñas para poder dialogar con ella, ¿verdad? Que es ella la que nos va a comentar la situación en la cual su todo ellos viven. Hola, princesa. ¿Y tú dónde vives? Allá abajo vives. Hola. Ay, niñas están atentas a ustedes. Gracias, mi amor. Gracias. ¿Quieren un jugo? Déjame darle su jugo. Déjame darle su jugo y le pasen un agente. Déjame darle su jugo y le pasen un agente. Déjame hacer daño, venga. Tengo gusto. Una galleta. ¿Dónde vives a él? ¿Dónde vives a él? Allá abajo. Llevarlo, señor. Sabate a Juan. Ahorita que veníamos ahí para la escuela, ¿cuándo ya los niños venían saliendo de la...? Ya ven, la mamá de ella, ya ven. ¿La rico en jugo, mi amor? Sí. Ella se viene a quedar como te quedaba, ¿verdad? Ajá, ya se deja mi querida. No, venga, se pasa bien, mi amor. Sí, entonces aquí en ella. ¿Qué se llama María? Ay, qué bonito nombre. Yo tengo también una hermanita que se llama María Alejandra. Están chulas. Y el hermano se llama Mario. ¿Cómo te llamas, mi amor? María Griselda. María Griselda. Qué bonito nombre. Ay, María Griselda. ¿Y esa Angélica qué? ¿Solo Angélica? Y María, Angélica y Mario. ¿Y su papá, amor? ¿Cómo está? Sí, murió. Murió. ¿Cómo? Usted estaba chiquita, su mamá. ¿Te recuerdas de él? Sí. Cuando yo nací, mi papá ya estaba murido. Ay, Dios mío. Sí. No, no, no. ¿No lo conoció? Pero su mamita le cuenta, ¿verdad? Ajá. Para mí, Dios mío. ¿Qué necesitas? Sí, créanme, mi gente, que hubieron varias personas, ¿verdad? Que nos hablaron de este caso y dicen, hay una madre muy trabajadora y es viuda. Y que ella busca lavadas, busca hacer limpieza en casa. Y nos comentaba que tiene cuatro hijos, ¿verdad? Y pues ella sola las está sacando adelante. Y una persona me comentaba, ella, esa persona tiene necesidad, pero me dice, yo tengo necesidad, pero hay personas que tienen más necesidad que nosotros, me dice esa persona. Y pues acá estamos, mi gente, para poder presentarlo, ¿verdad? Yo siento que cuando hay más necesidad es cuando hay niños. Sí. Imagínate y que no hay un padre de familia. O sea, que ese es el rol de esa persona, pues, buscar la manera de llevar los alimentos a la casa. Es que, como te digo, con uno, uno se... Haya difícil salir adelante. En lo personal, con uno, en vez, siento que no voy a poder, que no alcanza. Y yo que tengo un trabajo estable, y peor ella. Cuatro, y andan buscando días de trabajo. Sí, sí. Es muy complicado. Y aquí siempre hemos hablado que esos trabajos son mal pagados. No, son mal pagados. Sí, sí. Pero por lo mínimo, quizás va a echar tortillas, le dan unos 30 tx, unos 25 tx, todo el día. Estamos hablando prácticamente como de tres dólares todo el día, mi gente, todo el día. Y echar tortillas, eso es costoso. Y a los calores que hay, aguantar todo eso para 25 tx. Y no alcanza para nada. Sí, porque imagínense, mi gente, ahora uno puede que ella diga, ah, voy a ir a comprar una milibre de tx, solo una milibre de tx, solo una milibre de tx, una, una libra de tx. Están hablando nueve, quizás. Y la libra de azúcar, está carísima. Y pues esperamos en Dios, mi gente, como el objetivo de grabar, pues es presentarles a ustedes, verdad, presentarles, llevarles donde está la necesidad. Y pues en esta ocasión venimos a visitar a esta familia. Como les decimos, no encontramos a la mamá, ella no tarda en venir, para que ella, pues sobre todo, pueda profundizar más el tema y contarnos más el fondo. Yo creo que vienen, Cés. Ay, ahí viene, ay, miren, ahí viene el muchachón que obtuvo, estuvo en el cuadro de honor, miren. ¿A qué le estamos esperando? Ya invadimos su casa. Te encanté. Hasta allá, ya lo amamos todos sus niñas. El primer lugar, mi gente. Y el primer lugar. Gracias, a Dios ya lleve dos años el primer lugar. Ay, está linda, felicidades, mi amor. Felicidades. Un abrazo. Vamos a ver el diploma. Felicidades. Miren qué lindo. Dice, miren, mi gente, dice, escuela oficial rural mixta. Hernando Beltrán, notificación, notificación municipal Los Limones, otorga el reconocimiento. Dice, ajá, honor al mérito a Mario Roberto Oliva por haber obtenido el primer lugar. Guau, yo sé que eso es un gran orgullo para usted como madre, ¿verdad? Sí. Y a pesar de la situación. Y está en segundo grado. A pesar de la situación que estoy pasando, gracias a Dios, voy luchando con mi hija y que se empujó. Miren qué lindos, esposo. Y aquí estamos. Aquí estamos, mi gente, y como les explicamos a ustedes, nuestro objetivo es presentarles a cada uno de ustedes dónde, dónde verdaderamente está la necesidad, ¿verdad? ¿Usted es mi esposa o su corazón? No, yo tengo ocho años de ser luchando solo con mi hija. No, con ella me quedé de dos meses de embarazo. Ay, gran problema. ¿Usted sola ha sacado delante? Sí. Sí, aunque sea luchando con ella. Le ha costado, ¿verdad? Sí, me ha costado un poco porque yo me toca dejarlo para irme a trabajar. Es muy complicado ser en esos lugares. Vámonos para acá, aquí hay un chat, digamos, solo. Vámonos para acá. ¿Acá dónde viven no hay de usted? No, no es mío. Yo, pues, en ese caso, les quiero contar también de que acá yo ya me están sacando de aquí. No hay para dónde agarrar. Ajá. Imagínate qué angustia, ¿verdad? Estar en un lugar, no ser de uno y todavía te lo estás acá. Y sobre todo, nosotros les comentábamos a las personas que... ¿Usted en qué trabaja? Yo trabajo en una tortillería. Y a veces cuando me vienen a buscar del lavado de ropa, yo me voy a lavar ropa. También abajo, mira. Es una mujer luchadora. Aquí estamos viendo una madre que lucha, que busca las formas, mi gente, de sacar las... No se queda de abrazos cruzados, como decimos, sino que cada día se esfuerza porque... Miren, 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 a realidad, ella tiene ocho años. Ella se quedó embarazada dos meses de embarazo. O sea, podemos ver, imagínate, cómo le ha echado ganas a la vida. Para ver... Aquí donde miramos a esta nena, yo sé que hay tantas situaciones, procesos, ajá. Donde quizás en algún momento se ha dicho, usted no voy a poder, o no, no voy, no puedo, ¿qué voy a hacer? Pero yo lo que hago, mira, es pedirle a Dios, que Dios me dé fuerza para salir adelante con ellos. Él es el único que... Sí, que está con nosotros siempre. Y yo sé que es difícil, yo he hablado, no sé, ella es madre soltera, yo le digo, qué difícil, imagínate, que un hijo le esté diciendo, Mami, yo quiero comer. Sí. Y usted vaya a una cocina y digo, ¿qué le voy a dar? Ajá. O qué voy a hacer, valí. Me imagino que en algún tiempo... Gracias a Dios, lo que sea, luchando, luchando, va saliendo adelante uno con los hijos. Ajá. Porque yo tengo a la otra que tiene 17 años. No sé, ella se dedicó a tortear también porque no hay quejo a trabajar. Sí, sí. Y lo que pagan en tortear, ¿qué de 30 quetzales? Allí en torteo pagan 40 quetzales. 40 quetzales. Estamos hablando, mi gente, en aproximado de... Cuatro dólares. Cuatro, siete, seis. Un poquito menos de seis dólares, como cinco dólares. Ajá, cinco dólares. Estamos hablando, mi gente, cinco dólares todo el día, torteando. Y es un trabajo de que es bastante cansado porque todo el día pasan... Paradas, torteando. A la par del fuego. Seca. Y hay calor. Imagínense, y aquí podemos ver, tal vez unas personas pueden decir, ay no, que tan irresponsable, deja a sus niñas solas, pero ¿y qué va a hacer? No tiene otra alternativa. Exactamente. La situación obliga, imagínense, que las niñas tienen que quedarse solas para ellas poder traerles el pan de cada día. Porque si ellas se quedan cuidando a sus hijos aquí, no tienen que comer. No, ya me piden comida. ¿De dónde va a sacar ellas? Ajá. Entonces, eh, tiene que dejarlas aquí solas. Así es. Pero mira, yo siempre digo y recalco que Dios no existe en casualidad. O sea, todo es parte del propósito de Dios. Y el estar nosotros acá, esperamos en Dios, esperamos y confiamos, ¿verdad? En esas personas lindas, de buen corazón, que se despojan de lo que tienen para poder ayudar a los demás. Mi gente, acá les estamos exponiendo un caso de una madre viuda que hace ocho años. Y yo le pregunto, si no ha pensado en tener una relación con alguien más, sino que creo que su objetivo es sacar a sus hijos adelante. Sí, sí. A pesar, como dijo mi mami, mordiendo la piedra más. Sí, eso le iba a decir. Ya no. Ya lo tengo pensado que es mejor sacar a sus hijos adelante. Es que ninguna otra persona va a querer a sus hijos. Como uno de más. Así es. Buenas. Buenas. Es muy difícil la situación. Como yo le digo a mi compañera que yo soy madre de un niño. Y en muchos momentos me he visto, pero, como dicen, de verdad. Sí, yo soy madre de cuatro. Imagínense, eso le digo yo de uno. Y yo paso momentos difíciles con uno y está pequeño. No digamos usted con cuatro niños. Es muy complicado. Así es. Imagínate, los tienen en la escuela. En la escuela les piden que esto, que esto. Trabajo. El uniforme de él. El niño se mira bien vestido, sus zapatitos se mira que son nuevos. Es un esfuerzo que hay ahí, ¿verdad? Ajá. Tras esos logros, mi gente, imagínense, tras ese logro de excelencia. Yo sé que hay una madre dando todo. Pero ese esfuerzo por comprarle su ropa y todo, con el logro de él, yo me imagino que ella se siente feliz y que ahí le pagó todo. Sí, así es. Se le admira, se le admira y esperamos en Dios poder tocar corazones y que sean las personas apoyándoles. Mi gente, es un caso para poder unirnos, poder apoyar a esta familia. Incluso ella comentaba que esto no es de él. Aquí donde pueden ver, es una casa muy humilde. Podemos decir que es una casa muy humilde. Pero una casa pequeña, tan sencilla, pero ni siquiera es de ella. Ni siquiera decir, o sea, es una casa pequeña, sencilla, pero por lo menos es un hogar donde nadie la va a sacar, o de nadie. O sea, no puede ni siquiera decir eso. Es una casa muy sencilla, pero no es, acá no es de ellos. No. Así es. La están sacando, dice. Imagínense. Sí. Y no me he salido porque no me puedo sacar a la calle como le digo yo a él. A mis niños y ellos latigan con él. El tiempo que le dijeron que me saliera ya. Estoy dando tiempo. Que me vayan a decir otra vez que me sale. Porque no hay para donde agarrar. Y aquí, ¿usted es de acá? Sí. ¿Familia no tiene por acá? Ella es mi mamá. Pero esto no es de ningún familiar o de... No. Simplemente le ayudaron cuando... O sea, ¿cómo hicieron para poder darle acá donde habitan? Sé que cuando yo me vine, o sea, que cuando el papá de ellos murió, el papá de ellos no murió. ¿Quién no creer? Él murió en el petín. Cuando yo me vine de allá, yo busqué así que me dieran posada, ¿verdad? Me adelantaba así. De posada en posada. Entonces le dieron aquí, pero ahora quieres que se ocupe. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene de vivir aquí? Como cinco años. Pero no paga nada usted por vivir aquí. No, solo agarro el sitio, lo limpio bien. No, no, con eso lo voy pagando. No, nada por tener. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. A la fiesta es un mart anatomy. No, nada por tener. Dios y lo que hay que hacer pues es pedirle a Dios para que Dios tome el control de esa situación y como ella dice yo lo que hago es pedirle a Dios Dios conoce nuestra necesidad mira que tiene unas preciosas, créeme que ha hecho un gran trabajo tiene unas preciosas tan educadas tan lindas y mira y podemos ver a ti así es en esta ocasión queremos tocar sus corazones si usted siente el deseo de apoyar a esta madre de familia ya sea con víveres aquí hay un equipo de trabajo dispuestas con toda la disposición de poder llevar traer esas ayudas donde ustedes nos digan en esta ocasión pues les presentamos este caso esperamos que Dios sea tocando sus corazones, si usted siente el deseo de apoyar a esta familia pues no lo piense más, usted puede comunicarse al número 011 502 31 77 66 62 011 502 31 77 66 62 usted se puede comunicar conmigo yo le voy a estar dando más información al respecto y juntos podamos pues apoyar ¿verdad? apoyar a esta familia que tampoco lo necesita así es mi gente es una familia que verdaderamente necesita mucho de nuestro apoyo y como decimos nosotros somos un puente en el cual por parte de ustedes venimos y cumplimos las órdenes de ustedes ¿verdad? pero en este caso nosotros le estamos presentando a esta familia que está pasando por situaciones difíciles ¿verdad? la mamá trabaja pero es muy poco lo que gana y la están sacando de aquí donde viven y dice que ella no hay que hacer así que si Dios pone en sus corazones el poder ayudar a esta familia no lo dude más comuníquese con nosotros y ahí la estaremos atendiendo así es mi gente y una de las cosas que siempre recalcamos mi gente esto no se puede llevar a cabo sin ayuda de Dios y sin ayuda de ustedes que ven nuestros contenidos que nos apoyan somos un equipo y aquí pues estamos nosotras tres con toda la disposición de seguir sus instrucciones mi gente así que les agradecemos y desde ya de antemano les agradecemos porque yo sé que van a ver ahí gente linda gente dispuesta con esos valores de empatía de solidaridad para poder ayudar a esas personas que tanto no necesitan en la zona exactamente mi gente únanse si sienten el deseo en su corazón a simple vista podemos ver que es una familia que necesita ser ayudada una mujer luchadora, trabajadora que ha dado todo por sus hijos y la unión hace la fuerza mi gente yo sé que juntos podemos lograrlo así es así que hasta acá vamos a dejar este video gracias por habernos acompañado hasta aquí que Dios les bendiga bendiciones y les trajimos jugos y aquí mira les trajimos unos juguitos y les trajimos galletillas para los niños la próxima vez que vengamos esperamos primero Dios vamos a volver con la ayuda de Dios y con la ayuda de esas personas lindas así que esperamos volver primeramente ahí les dejamos jugos mis amores gracias yo les digo que ella es menos tímida que la otra ella fue la que más platicó con nosotros pero a mí poco a poco nos van a ir conociendo así que ustedes no tienen que tener miedo nos pueden decir tías como dijo la Suani ahora van a tener tres tías que las van a venir a ver no miren que salieron huyendo y le digo no o sea incluso te fue a mi barra te fue a la barra te fue a la barra nosotros somos las del equipo de Chozo y siempre cargamos uniforme ya sea siempre damos por todos ay no también mi amor nos estuvieron esperando pues vamos a volver es que el día de ayer no pudimos venir porque teníamos otro compromiso ya no pudimos venir mire pero vaya aquí estamos y vos quiere que regresemos mi amor quiere que regresemos nos acepta como tía ahí está sí ahora va a tener más familia que la va a venir a ver siempre ella es tía Carlita miren y ella como se llama tía Nancy o tía Canche y tía Chinita miren a ella le dicen Chinita miren las ojitas miren las ojitas así es así que esperamos volver mi gente Dios les bendiga y hasta acá nos vamos a ver con este video chau